A Daniel Galán meritoriamente el tanque le alcanzó solo para llegar a segunda ronda en el ATP Claro Open. El bumangués tuvo que encontrarse con Ivo Karlovich, siembra uno del presente torneo, pero ni con todas las ganas que le puso el juego, Galán pudo superar al croata que lo venció 5-7, 6-1 y 6-3. Bueno, era un partido muy apretado, un servicio tremendo, el primer set caí ni le tocaba la bola de devolución, pero al final del set en el tag yo empecé a poner unas que otras en juego y con eso ya lo empecé a comprometer un poco. Desafortunadamente en el segundo me distraje y me dejé quebrar demasiado rápido. Daniel solo logró ganar el primer set y después a pesar de intentarlo no fue capaz con el potente saque de Karlovich que lo dejó incluso con la muñeca lesionada. Sin embargo, llegar a segunda ronda fue ganancia para el colombiano que jugó por primera vez un torneo ATP. No es fácil ir perdiendo así porque fue un tiebreak extenso, pero empecé a moverme mejor y tenía mente positiva. Pensé que lo iba a poder revertir o darle la vuelta y se pudo. Mientras tanto Karlovich se alistará para enfrentar en los cuartos de final a Radek Stefanek que viene de eliminar a Sam Brot.